saludos saludos bienvenido a mi cocina dominicana saludos saludos mi gente como están espero todo estén bien hoy le voy a preparar a ustedes a petición de una amiga de una suscriptora que aprecio mucho que siempre me sigue en mi canal a raquel cruz que ella me pidió que hiciera una sopa de bacalao aquí está su petición miren acá voy a usar media libra de bacalao lo tengo en agua media hora para que bote un poco la sal porque voy a cocinar en la sopa con solo la sal del bacalao miren acá también tengo dos zanahorias picaditas ya está picada cuatro dientes de ajo ya están triturados cuatro papas media libra de aoyama miren acá también tenemos la verdura una ramita de apio una cebolla un poquito de cebolla ok soy al gusto la cebolla y un cuarto de ají también tenemos acá el cilantro al gusto malagueta también le vamos a dar unos granos al gusto y el aceite al gusto entonces miren lo que vamos a hacer ahora acá tengo yo agua agua hirviendo vamos a hacer de esta manera a esta agua yo le voy a echar un poquito de aceite no mucho con eso vamos a hacer la sopa he hecho la zanahoria porque él ha hecho primero porque la zanahoria un poquito más dura que todo lo que los demás ingredientes entonces vamos a dejarla hervir ahí la zanahoria como 10 minutos ok miren lo que yo hice mi gente también el bacalao le eche el agua a los 15 minutos yo volví y le boté el agua y le eche agua nueva y lo voy a dejar 15 minutos más para que bote un poco la sal ok espero que ustedes lo hagan y así mismo está el bacalao no hay que hervirlo antes porque va a hervir en la sopa ok la zanahoria ya pasaron los 10 minutos miren ahora vamos a a seguir vamos a echarle el apio el ají todo yo se lo he hecho entero así que el bote es su sabor ok vamos a echarle poquito de ajo también papas ahora si lo he hecho todo junto gente porque las papas y la oyama se ablandan juntas miren miren seguimos acá con la malagueta malagueta al gusto también le llaman pimienta dulce entera ok yo le voy a echar como 6 gramitos hay gente que no conoce la pimienta ya saben ya saben la malagueta perdón miren malagueta que también se llama pimienta dulce entera también vamos a agregar ya por último el bacalao miren ya está listo para seguir cocinando o sea y ahí lo vamos a dejar hasta que todo se ablande bien ok de todo blandito y seguimos miren mi gente también esto se me olvidaba presentar el arroz voy a echarle media taza de arroz ok ahora que ya estáis viendo todo vamos a echarle el arroz vamos a echarle el arroz ahí eso se ablanda de una vez también ok vamos a dejarlo ahí en lo que se va ablandando el arroz todo eso yo lo que voy a hacer mi gente es que voy a sacar un poquito de auyama ok de esta para licuarla y darle un colorcito a la sopa porque no voy a echar nada de pasta de tomate solo el color del auyama ok un poquito de auyama y también si puede coger un poquito de zanahoria esto huele delicioso delicioso como les decía aquí está complacida Raquel y también María ok que María me había pedido también esto huele huele muy bueno entonces vamos a coger también de acá un poquito de la misma agua para licuarla miren vamos a licuar las lo que le di acá miren qué caldo miren qué delicioso con un color divino mi gente entonces esto va para la sopa muy muy rico vean qué color cogió delicioso si usted ve usted le está echando si ve que se seca el agua y el arroz no se ha ablandado bien usted le echa otro poquito de agua ok ya está lista miren qué deliciosa sopa ya saben si usted ve que el arroz está crudo usted le sigue echando agua hasta que se ablande bien el arroz ya ésta está lista trate de no dejarla que se seque mucho que quede así con ese caldo bien suelto miren qué delicioso ok mi gente espero que usted ve la haga en esa sopa miren todos los libres lo las papas todo muy bien y está bien de sal ok besos a todos saben que los quiero mucho y ya están complacidas mis dos suscriptores besos para ellas dos y para todo el que esté viendo mi canal ok hasta el próximo vídeo mi gente bye bye chau chau